Amigos de Bejarano Boxing Team, el día de hoy les hacemos la invitación para el día de mañana tenemos la función de boxeo con todos los compañeros del club de boxeo oficial en Gustavo Madero. Vamos a hacer aquí la función y participantes del club, solo contamos con Héctor Leopoldo Monroy Cruz. Héctor, un saludo. Hola, hola, buenas tardes. Nos esperamos mañana con su participación aquí en el evento para que nos apoyen y a ver qué sale. Vamos con todo. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Gracias nuevos inscriptores. Una disculpa, por ahí ando atareado para poderles preparar los videos que tenemos pendientes, las combinaciones de cuatro golpes, los pasos de péndulo de desplazamientos con el compañero que hizo el último comentario. Y seguimos trabajando. También aquí mandamos un saludo y una invitación para que mañana le subimos el video en la noche o si me cuesta trabajo editarlo hasta el domingo en la mañana podría estar. Pero en la pelea del sábado que van a transmitir en una importante cadena televisiva de aquí en nuestro país, el campeón mundial, Carlos Cuadras. Amigo, un abrazo. Todo el éxito contra Nicaragüense Chocolatito González. Pelea, campeonato mundial de peso Super Mosca. Duelo de invictos. Todo el éxito y toda la suerte para Carlos. Esperamos que bajes con el triunfo. Te deseamos todo el éxito. Muchas gracias y nos vemos mañana con la función. Gracias.